¿Sabes? La gente se levanta todos los días haciendo lo mismo Diciendo que quiere cambiar su vida Y nunca lo hace Yo quiero cambiar la mía ¿Por qué no lo haces conmigo? Esté dispuesto a hacer lo que sea necesario Eso significa que una vez que ha tomado la decisión Esté dispuesto a llegar hasta lo último Esté dispuesto a hacer lo que sea necesario Lo interesante es que nunca tiene que hacer todo lo necesario Pero debe estar dispuesto a hacerlo Y es una decisión inequívoca Hacer o morir Que completa un compromiso del 100% Y que marca toda la diferencia en su éxito No se preocupe por lo que pueda pasar mañana No se preocupe por lo que pueda pasar dentro de un año O dentro de seis meses Solo haga lo mejor que pueda ahora Hay una hermosa frase de Teddy Roosevelt Dijo algo que significaba esto Haz lo que puedas Donde estés Con lo que tienes Y no te preocupes por el resto Me dije si quiero que esto cambie Solo está en mí mismo Entonces fue cuando me asusté De pronto se me quitó una venda de los ojos Y vi que si quería que mi vida fuera diferente Era mi responsabilidad hacerla diferente Si eres débil y te agüitas No vas a tener éxito Tienes que seguir y seguir y seguir Y la persistencia es una Una gran componente del éxito Y la creatividad Como decía Einstein La disciplina lo puede a todo Da igual la motivación Da igual los objetivos Da igual las ganas Da igual la fuerza Lo que hay que tener es disciplina Disciplina quiere decir Hacer algo que no te gusta Como si te gustase Y no perder nunca la constancia Y es así como consigues objetivos Y para ello tienes que priorizar Si no priorizas Fallas Y si fallas Pierdes la disciplina Y si pierdes la disciplina Lo pierdes todo Sin disciplina no vas a llegar A ninguna parte No le hagan caso a la gente Que les diga que están locos Entre más locos te digan Quiere decir que más éxito vas a tener No le hagan caso a la gente Le diga que no pueden Porque son jóvenes Que no tienen dinero Que como le van a hacer Entonces persigan su idea Estén seguros de su idea Con todo el corazón Y con todo el instinto Y van a ver que lo van a lograr